Yo me acuerdo que sabíamos venir a Catamarca con los dirigentes de la provincia a acompañarnos cuando éramos gobierno acá en Catamarca y veníamos a aprender de ustedes No importa, pero éramos gobierno y veníamos a aprender de ustedes y vinimos en muchas campañas a acompañarlos y yo soy un candidato gobernado cuatro veces Si hay alguien que ha perdido elecciones en la provincia de Fugui, yo y yo gané algunas, también, también Si se gana y se pierde Si se gana y se pierde No sé si es que se gana Siempre hay que estar de pie con las convicciones firmes y hay que saber que se llega que en un momento se llega Así que por eso veníamos a Catamarca como otras provincias Bueno, Córdoba que la perdimos hace mucho tiempo pero daba gusto ir a Córdoba también, venir acá en Mendoza, en distintas provincias que gobernábamos Chaco con Ángel Pero veníamos, como estábamos más cerca, muchas veces y nos tocaba alguna zona y veníamos a acompañar y a militar Y yo estoy convencido que el radicalismo y el Frente Provincial Quintere va a llegar nuevamente al Gobierno Provincial Van a llegar, va a haber una oportunidad en el 2023 Se va a abrir una oportunidad en todo el país porque va a haber una oportunidad de cambio en el Gobierno Nacional porque hay una ola que es imparable que no la para la platita que no la para la prevencia que no la para la prevencia eso es su respira eso es su respira la voluntad de la gente y lo que siente la gente que está muy mal la gente está muy mal por eso necesitamos una campaña como la que hicimos en la Provincia de Buenos Aires por ejemplo acá están nuestros amigos del PRO por ahí Horacio y Diego se molestaban por la campaña pero si no se hubiera puesto de pie el radicalismo no sé si ganábamos por cuatro puntos porque movilizamos toda la estructura se movilizó toda la estructura del PRO y se movilizó toda la estructura del radicalismo con un dirigente como Facundo Vane que también desde hace mucho tiempo que es radical, no es cierto pero que nunca se había animado a dar el paso y dio el paso y se incorporó y realmente me sorprendió la manera en que tomó la rienda de la campaña y él personalmente hizo el puerta a puerta el mano a mano el contacto con la gente haciendo campaña como sabemos hacer campaña los que militamos en política hace mucho tiempo que es con el contacto con la gente que es la mano con la gente esa es la clave lo demás es el plástico lo demás es el plástico y así fue y así fue como logramos un millón trescientos mil votos del radicalismo que aportamos a la coalición y le va a ir bien a la coalición si hay un radicalismo fuerte si hay un radicalismo que esté de pie que defienda la dignidad del pueblo y que busque esa relación simétrica que tenemos que tener con nuestros socios en la coalición como son nuestros amigos del PRO y la coalición cívica necesitamos un radicalismo que disfruta en el mismo plano de igualdad y que aporte ideas y que forme parte de la construcción de un plan de gobierno porque vamos a llegar en el 2023 vamos a llegar al gobierno nacional y de la mano de esa abeja estamos a tener una oportunidad en Catamar y en la rioja y en muchas provincias por eso tenemos que ahora en esta etapa hacer lo que tenemos que hacer tenemos que unir a la coalición allá hablé con Horacio vamos a recorrer varias provincias juntos podemos venir para acá ir también a la rioja con Patricia Búlcris también esta mañana me puso un mensaje para ver dónde vamos juntos Alfredo Cornejo Luis Náydeno Mario Netti Martín Lutó a Facundo Mánez también le pedí le dije Facundo tenés que recorrer algunas provincias así que tenemos una batalla que no podemos bajar los brazos en la provincia de Buenos Aires no nos sobra nada no sobra nada obviamente que con la platita y con la prebenda no van a poder cambiar la voluntad de la gente pero no nos sobra nada porque hay también la irrupción de algunos de algún pensamiento que roza la antipolítica y que va creciendo porque venimos de ciclos retrógrados de cuatro años malos en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en la última parte de su gestión nosotros en nuestra gestión que como toda gestión no es buena ni mala pero también terminamos generando una situación con un electorado que apostó a nosotros que terminó defraudado y ahora esta que es de las peores gestiones de un gobierno nacional como no he visto donde no sabe quien manda donde como gobernador tengo que recorrer el ministerio y a veces no sabe quien decide el peronismo como el radicalismo y como todos los partidos somos fuerzas políticas que tenemos virtudes y defectos hay muchos defectos que tiene el peronismo pero una de las virtudes que tiene que es pragmático a la hora de gobernar y eso es lo que le falta a este gobierno nacional entonces están haciendo una de las peores gestiones de gobierno y por eso nos tenemos que preparar para el 2023 para hacer un buen gobierno para tener un plan y para darle respuestas a la sociedad y las respuestas a la sociedad y lo que tenemos que hacer en el 2023 empieza el 14 de noviembre empieza en esta elección empieza ahora ahí nos tenemos que plantar como coalición trabajar juntos y lo primero que tenemos que hacer es unir al radicalismo hay que cerrar filas en la unión cívica radical tenemos que estar todos juntos como un amigo de un punto como un amigo de un punto ruidísimo en muchas provincias casi somos los radicales cuando la peleamos la peleamos y donde hay dos radicales siempre hay un interno y así somos y está bueno que sea así porque hay debate interno porque hay democracia interna y yo no creo que la democracia sea el peor sistema es el mejor sistema porque la democracia es un sistema de vida es un sistema de vida la democracia que recuperamos con el consilio y que recuperamos para que se quede para que no se vaya nunca más y por eso es que ejercitamos la democracia hacia adentro dentro de la unión cívica radical pero transcurrido lo que pasó ya pasada la externa necesitamos ir a buscar a cada uno de los correligionarios para que nos acompañen y todos tienen que estar detrás de Flavio y detrás de Francisco que son nuestros abanderados son las banderas que tenemos en Catamarca y detrás de ellos nos tenemos que incolumbrar y tenemos que hacer el puerta a puerta y unidos seguramente vamos a ponerle toda la energía para en el 2023 recuperar Catamarca y yo estoy seguro que vamos a recuperar el gobierno provincial y el granano ¡Suscríbete al canal!